Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas, estamos como les decía en el último día del año del tiempo litúrgico Hoy 28 de noviembre estamos esperanzados en que este nuevo año nos traiga la esperanza, la alegría, la paz y sobre todo la salud El Evangelio de Lucas capítulo 21 del versículo del 34 al 36 nos trae unas claves concretas El Señor habla a sus discípulos pero no les habla del reino de los cielos, no les habla de la conversión No les habla de cómo se deben comportar, no les habla de misericordia, les habla concretamente de la venida del Hijo de Dios ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor también prepara a sus apóstoles, a sus discípulos para que en el momento de la venida, en el momento del encuentro con el Señor Sus corazones, su vida, su proyecto esté preparado para recibirlo Hace alusión a varias cosas, concretamente a la embriaguez La embriaguez que de acuerdo a la etimología latina viene de ebrio Que es aquel que consume vino y se pierde Vulgarmente podríamos decir aquel que se emborracha, que toma mucho licor y que pierde los sentidos El Señor habla de tener cuidado con esta embriaguez Sin embargo, hoy podríamos pensar en que la adicción al vino es frecuente O al licor, o a los licores culturales Pero hay otras adicciones que no nos permiten y no nos dejan ver realmente esa preparación para la venida del Señor Y hablémoslo claramente Hay adicciones que no nos permiten el encuentro con Dios ¿Cuáles serán? Podríamos pensar que el afán de la vida, el trabajo, podría ser no una virtud sino una adicción En ocasiones, porque lo dejamos en un lugar preferente Y relegamos la familia, la espiritualidad y las cosas realmente valiosas Y entonces nos concentramos solamente en el trabajo y dejamos las cosas espirituales Una adicción muy común el día de hoy El celular, los mensajes Estamos en la mañana mirando cuáles son los mensajes que nos enviaron en la noche Y se nos olvida dar gracias a Dios en la mañana Se nos olvida hacer esa oración En ocasiones, esa misma adicción al celular o al computador No nos permiten ni siquiera alimentarnos bien Cuando deberíamos concentrarnos en que nuestro cuerpo se alimente físicamente Y pueda hacer una buena digestión Y entonces tenemos el cerebro, la mente allí en el celular y en los mensajes y en el computador Y qué decir del diálogo en familia No hay diálogo En ocasiones en la mesa Cada uno vive su mundo con el celular Y no hay una comunicación concreta en familia Por eso el consejo es dejar el celular en una canastica Por higiene y por bienestar familiar Y encontrar en el compartir fraterno de la alimentación Pues también un encuentro con la familia y con Dios Allí encontramos en esa adicción, en esa embriaguez Algo que vemos cotidianamente Y así podríamos pensar muchas cosas El estar embriagado puede decirnos también Que nosotros estamos caminando muy rápido en la vida Que no le estamos dando esa importancia a las cosas esenciales de la vida espiritual Muchas veces el mismo consumismo El mismo capitalismo nos embriaga O las series de televisión No estamos diciendo que todas estas cosas sean malas o contraproducentes Sino que en el exceso En la embriaguez de todos estos ritmos de la vida No nos permiten prepararnos para recibir al Señor Mañana iniciamos el tiempo de Adviento Por eso el Evangelio del día de hoy Nos dice que hay que estar preparados Y nos dice concretamente algo Con lo cual debemos tener esa preparación El Señor nos habla de la oración Y podríamos pensar Yo oro, yo hago el rosario Yo digo un Padre nuestro Pero la oración concreta es el diálogo directo con Dios No hay mejor oración Como dice el Señor Que encerrarnos en nuestra habitación Y orar al Padre de los cielos Porque el Padre del cielo Escucha nuestra oración Que el ritmo de la vida No nos dañe esa preparación de la venida del Señor Estamos en tiempos concretos Estamos en tiempos históricos Estamos en tiempos de contingencia Estamos en unos tiempos En los cuales necesitamos Prepararnos espiritualmente como familia Este Adviento lo viviremos en forma diversa Lo viviremos seguramente más en oración Preparémonos con esto que nos dice el Señor Ese diálogo con Él y con los demás Recordemos los diferentes modos de orar Hay formas de oración Formas de orar Intercediendo por los demás Por los favores de los demás Que el Señor interceda Para que estas personas Puedan obtener sus beneficios y sus gracias Hay oración de sanación Para aquellos que están enfermos Y esa oración de sanación La necesitamos en este tiempo Hay oración de peticiones Para favores concretos Hay oración para dar gracias al Señor Y así Pero debemos tener en cuenta Que ese diálogo fraterno con Dios Debe ser nutrido Y que la embriaguez Que la rapidez de la vida Que todo lo que nosotros hacemos cotidianamente Debemos Disminuir Para que nos permita vivir En el Adviento Ese encuentro y esa venida con el Señor Hermanos y hermanas Desde el Templo de Santo Domingo Del Convento de Santo Domingo de Bogotá Barrio Los Rosales Les deseamos Un feliz final De año litúrgico Y el inicio De mañana 29 de noviembre El inicio De un nuevo año Lleno de bendiciones De preparación Y sobre todo Una vivencia Del Adviento En esperanza En fe Y en oración Encomendémonos A María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Omnipotente Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre todos Y cada uno de ustedes Feliz día Reflexión Del Evangelio Amén 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 Gracias por ver el video.